El Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal Inifom dio a conocer que para esta semana las alcaldías municipales culminan la entrega de 33 proyectos sociales que vienen a mejorar las condiciones de vida de las familias en estas localidades. Siendo los principales, el mejoramiento de 36 kilómetros de caminos rurales y productivos en los siguientes municipios. En Diriamba, 13 kilómetros en las comunidades del Guayabo, Las Mercedes, El Aguacate y San Juan de la Sierra. En San Isidro, 11 kilómetros en la comunidad Las Mangas. Huigalpa, 8 kilómetros en Comarca Piedra Grande, número 2. En San José de Cusmapa, 2 kilómetros en la comunidad del Panamá. Y en Nagarote, 2 kilómetros en la comunidad San Antonio. Las alcaldías en el marco del concurso Mi Municipio Más Limpio han recolectado 1.228.150 metros cúbicos de basura, equivalente aproximadamente a 63.496 camiones. Jóvenes capitalinos participaron en el taller de elaboración y producción de elementos balanceados para la crianza de peces en estanques, como parte del proyecto de maricultura que impulsa el Ministerio de la Juventud Minjube e Inpesca con apoyo de la Misión Técnica de Taiwán. Trabajo para salir adelante con nuestra familia, conocer que tenemos rubros para explotarlos. Por ejemplo, los peces creo que es algo nuevo para todos. Por ejemplo, para mí, en el área de investigación nosotros hicimos un pequeño estudio donde ellos nos informaban de que no querían computación, no querían otras cosas, querían cosas nuevas. Y fue una de, como algo de potencia en lo que se van a abrir estos cursos para formar a los jóvenes. Se van a inaugurar estos cursos de peces, de alimentos, alimentos orgánicos y no muy costosos que lo podemos hacer desde casa, que lo podemos hacer desde nuestras comunidades. Primeramente, pues como protagonistas hemos sido capacitados en primera instancia, ¿verdad? Y ahora ya estamos en la segunda fase que es con la alimentación de nuestros peces. Y así mismo como nosotros, como jóvenes, ser un emprendedurismo, una forma también de ayudar a nuestras familias. Sabemos que este es un programa que estamos empezando, pero le vamos a echar de toda para seguir con el crecimiento de nuestro proyecto sobre las peces. Los jóvenes que deseen dedicarse a la crianza de peces deben recibir cursos de formación. Para ello, tener visión de emprendedor, haber desempeñado alguna actividad vinculada a la pesca y contar con una fuente de agua cercana al tanque. Sabemos ahorita ese mundo cambia el clima. Entonces, pescadores solo utilizan poco combustible y se puede conseguir su producto de pesca. Pero ahorita cambia el clima, pescadores necesitan entrar más y necesitan perder más tiempo y más combustible para tener su producto. Así, ganancia de pescadores ya un poquito más bajo. Por eso queremos capacitar a jóvenes de pueblo de pesca y también pueblo de continental para tener otra tecnología o conocimiento para ampliar su oportunidad de trabajo y también ingreso. La emoción y los nervios eran notorios en Doña Sonia del Carmen Dávila, habitante del barrio Quintanina en el distrito 4 de Managua, quien recibió su vivienda digna de parte del buen gobierno sandinista con el respaldo de la República de Taiwán, que permitirá vivir tranquilamente junto con su familia conformada por ocho miembros. En este barrio se han entregado 103 viviendas dignas a las familias habitantes y se han invertido más de 47 millones de córdobas en obras de drenaje pluvial, mejoramiento vial, agua y saneamiento. Pero es la 321 que llevamos ya con el acompañamiento permanente con el pueblo y gobierno de la República de China-Taiwán. Nosotros le agradecemos de corazón porque vamos avanzando con mucha más rapidez en atender sobre todo las familias que viven en vulnerabilidad. Por eso nos sentimos muy contentos que con la solidaridad del gobierno de Taiwán, con los esfuerzos de los trabajadores de la Cartilla de Managua, ya hemos cumplido los compromisos del gobierno de Reconfiguración de la Unidad Nacional para ofrecer una vivienda segura para todas las familias. A poco menos de un mes de celebrar 199 años de la independencia centroamericana, jóvenes estudiantes y la comunidad educativa de Managua desarrollaron una jornada cultural para rendir honor a la patria. Liderado por nuestro gobierno, el MINED está desarrollando esta cantata en vísperas del Bicentenario. Están participando todos los estudiantes con cantos acrósticos. Tenemos cantos acrósticos, poemas, ¿verdad? Y como ustedes pueden apreciar, bailes. Como importancia, nosotros debemos saber como nicaragüenses, respetar y rendir homenaje siempre a nuestro tan orgulloso, a nuestra patria y siempre seguir adelante. Rindiéndole este tributo y respeto sobre todo a nuestra bandera, a todos nuestros símbolos patrios, porque es importante respetarnos nosotros como nicaragüenses. Y así para que los demás estudiantes sepan que nosotros como Excelencia Académica somos un orgullo de la patria. ¡Gracias!